Bienvenido a Gentleman's Gazette. En el video de hoy discutiremos los desafíos de ser un fanático del estilo clásico cuando sus amigos, familiares o compañeros no parecen entender su estilo. Uno de los emails o comentarios más frecuentes en las redes sociales que recibimos de nuestros lectores y espectadores, especialmente de los más jóvenes, suele ser algo así. Quiero usar más trajes o vestirme de manera diferente a las personas que me rodean, pero mis amigos y mi familia no entienden ni apoyan mis elecciones de estilo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Definitivamente puedo solidarizarme con los hombres que se sienten así. En lo personal desarrollé un interés por la ropa clásica masculina en mi adolescencia, pero a mis padres les preocupaba que si me vestía de manera diferente a mis compañeros, combinado con mi afición general a los libros y a mi discapacidad física. Eso podría causar una incomodidad social o incluso sufrir de bullying. Por suerte mis amigos y compañeros en general me apoyaron con esa experiencia a medida que me involucraba más con el estilo clásico. Por ello no tuve que preocuparme demasiado, pero me doy cuenta de que este no será el caso para todos. Estas idas y venidas con mis padres durante mi adolescencia fue un tema delicado por un tiempo, pero afortunadamente ahora han aceptado la forma en que me visto ya que eso me ha llevado a desarrollar una carrera. En el caso de Rafael, la verdad es que su familia nunca estuvo tan interesada en la ropa que usaba. El hecho de vestirse con alguna prenda era más una cuestión de funcionalidad y costo que de estilo. Entonces, para los dos, a medida que nos fuimos interesando en el estilo clásico, fue porque eso va con nosotros a nivel personal y no por cualquier presión externa de otros para entrar en ese mundo. De hecho, podría haber sido todo lo contrario. Si usted está experimentando un rechazo por parte de sus amigos, familiares o compañeros sobre el estilo clásico, ya sea alguien joven o de cualquier otra edad, aquí les dejo 6 técnicas que hemos ideado para resolverlo. El consejo número 1 es comenzar concentrándose en aquellas cosas que de hecho están bajo su control. En el caso de muchos de nuestros espectadores jóvenes, es posible que no tengan un control total sobre la forma en que se visten. Esto sucede pues dependen económicamente de sus padres o cuidadores, y por lo tanto, son estas personas adultas quienes deciden qué comprarles. También esta dificultad puede estar relacionada con otras dependencias financieras, o simplemente puede ser que sus padres sean muy estrictos y traten de controlar la forma en que se visten. Bien, estas situaciones no son fáciles de cambiar, por ello, lo mejor que puede hacer es trabajar con lo que usted pueda controlar plenamente. Por ejemplo, puede ser persistente al preguntar por qué tiene que vestirse de cierta manera. Aquí su objetivo debería ser negociar y, en última instancia, llegar a un acuerdo con quien tiene el control. Es importante señalar que debe elaborar argumentos que principalmente se refieran a usted, y no a otros. Digámoslo así, en lugar de decir, todos los demás se visten como quieren. Lo que usted debería decir es, me gustaría vestirme de esta manera, porque me hace sentir más cómodo conmigo mismo. Un punto relacionado es ser ingenioso con lo que tiene, utilizando su tiempo libre para aumentar sus conocimientos sobre la ropa masculina. O también para ir a tiendas vintage o de segunda mano, si es que puede. El consejo número 2 es considerar la totalidad de este viaje como una especie de rito de iniciación por el que tiene que pasar. Este puede parecer un triste consuelo para nuestros espectadores más jóvenes, pero realizar a sus padres con la elección de ropa, es algo que casi todas las personas tienen que hacer. Sin embargo, en este caso, podría ser que los esté espantando con opciones un poco más conservadoras. Por ejemplo, en la generación de Rafael, el estilo grunge definitivamente fue desacreditado por sus padres. Inclusive una vez el padre de Rafael le preguntó a su suegro por qué quería verse como una chica, debido al pelo largo que tenía en los años 60. No obstante, creo que el hecho de pasar por esta pequeña lucha puede ser una parte importante para volverse más adulto y afirmar su independencia. Aquí están ocurriendo dos cosas. La primera es la individuación o la formación de su propia identidad independiente. La segunda es el desapego o la separación gradual entre usted y aquellos que tienen poder o influencia sobre su vida. Incluso si ahora usted no es un adolescente y recién está entrando en el mundo de la ropa masculina clásica, es posible que no todos sus compañeros lo acepten de inmediato. De esta forma, las enseñanzas de este video no son solo para jóvenes. También puede ser un poco consolador el hecho de que, con el tiempo, es probable que la gente deje de meterse con su estilo. Una vez que vean que, de hecho, su estilo es una expresión genuina de quien usted es, y de que eso no va a acabar pronto. En ese sentido, el consejo número 3 es este. Recuerde que la mayor parte de la negatividad por la que pueda estar pasando en relación a su estilo se trata básicamente más de las otras personas involucradas que de usted mismo. En un nivel subconsciente, algunas personas pueden interpretar sus elecciones de estilo como un ataque a sus propias elecciones. En otras palabras, pueden sentirse amenazados de que otras personas tengan el coraje de vestirse de manera diferente a lo convencional cuando ellos mismos no lo hacen. Así que, debido a que usted no está usando lo que ellos están usando, pueden interpretar esto como un rechazo a su estilo, en lugar de adoptarlo a su estilo personal. Sin embargo, el hecho es que las opciones de estilo que usted elija quizás no tengan casi nada que ver con ellos, y en lugar de eso se centran completamente en su propio yo. Entonces, cuanto más pueda internalizar que esto podría estar relacionado con las inseguridades de otras personas, será mucho mejor. Pero por otro lado, y como fue en mi caso, además puede ser que la preocupación de sus padres o amigos provenga en última instancia del cuidado que tienen por usted para protegerlo del ridículo o de las críticas. Y aunque al fin y al cabo esta situación es bien intencionada, intente retroceder un poco y defienda algo de esa independencia tomando sus propias decisiones en cuanto a su estilo. Después de todo, no es como si se estuviera revelando haciendo algo peligroso o dañino para usted, o para los demás. Con el tiempo usted podría intentar incorporar más de estos cambios gradualmente y ver qué tipo de comentarios obtiene. Recuerde que a veces puede tratarse de una negociación. El consejo número 4 es el siguiente. Lo que debe hacer es construir sus propias defensas para que pueda desviar fácil y cómodamente las críticas sobre su estilo. Cuando usted se encuentre solo y sienta que está en un buen estado mental, intente practicar sus respuestas a algunas de las burlas que pueda recibir de otras personas. Como ¿Por qué estás usando eso? ¿Por qué estás tan elegante? ¿Estás yendo a una boda de la que no sabemos? O si le preguntan, ¿a qué ocasión se debe este atuendo? En ese caso tiene varias opciones diferentes de respuesta. Si siente que puede salirse con la suya siendo un poco sarcástico, su primera opción es desviar estas preguntas de la otra persona y decirle, ¿y tú por qué estás vestido de esa manera? Por supuesto, esta podría no ser la opción más caballerosa y hay algunas otras a su disposición. Podría intentar ponerle un poco de ingenio a la interacción y decir algo como, estoy vestido de esta manera porque es martes, o si no, sabía que te iba a ver, así que quería lucir lo mejor posible. Y quizás la opción más segura de todas es nada más que responder con honestidad. Simplemente puede decir, estoy vestido de esta manera porque es lo que me gusta usar. Recuerde que si actúa de forma tímida o avergonzado en esta situación, algunas personas pueden ver esto como una debilidad que pueden aprovechar en su contra. Tal vez ellos busquen que usted se cuestione a sí mismo y, por lo tanto, sentir que tienen poder sobre su persona. Por eso la mejor manera de calmar esta situación es no otorgarle al otro individuo ningún poder de conversación sobre usted. Y debe responder de una manera que le permita retener ese poder. Si bien no está totalmente dentro de nuestra capacidad, un gran ejemplo de este fenómeno proviene de la película de 2004 Mean Girls. En ella, un personaje hace agujeros en la camisa de otra persona en un esfuerzo por avergonzarla. Pero luego esta otra simplemente la usó con orgullo para desactivar toda la situación, manteniendo así su propio poder. Así que levante su cabeza en alto, no se disculpe, no se justifique y sientas orgulloso. Después de todo, no tiene nada de qué disculparse en esta circunstancia. En ese sentido debo decir que aunque hay momentos en los que todos cometemos errores, en esas situaciones es bueno saber disculparse como un caballero. Puede encontrar nuestro video sobre ese tema aquí. El consejo número 5 es aprender a aceptar con gracia un cumplido. A pesar de que la mayor parte de este video se ha centrado en los cuestionamientos que tienen las personas por la forma en la que se estaría vistiendo. También puede encontrar a otros que le hagan cumplidos genuinos. Y esto puede hacer que se sienta un poco avergonzado si recién está comenzando en su viaje de estilo. Pero claro, los cumplidos son algo bueno. Así que vale la pena saber cómo ser amable cuando los recibe, como le corresponde a un caballero. Igualmente contamos con un video sobre este tema exacto que puede ver aquí. Por supuesto, algunas personas pueden no ser genuinas con un cumplido y en cambio, lo abordan desde el sarcasmo. Sin embargo, si se encuentra en el extremo receptor de esto, es decir, si usted simplemente trata el cumplido como si fuera genuino, lo más probable es que esto desarme la conversación. Finalmente hemos llegado al consejo número 6. Cuando todo esté dicho y hecho, recuerde que no debe dejar que otras personas lo desanimen de lo que realmente usted es y de lo que quiere ser. Puede ser que simplemente justo ahora usted se encuentre en un momento de su vida en el que, por diversas razones, no pueda vestirse de la manera que en verdad desea. Pero por favor, no deje que esto sea algo que mate su pasión. Continúe leyendo e investigando contenido para aumentar su conocimiento sobre la moda masculina. Aprenda cosas como la información sobre las marcas, las técnicas de producción y qué significa calidad para su estilo. Haga listas con las prendas que desea. Elija el lugar donde quisiera comprarlos y cuánto dinero cree que podría necesitar. Luego siga trabajando por conseguir su independencia. Algún día lo conseguirá. O si desea tener una inspiración más concreta. También puede buscar en internet el caso de otros hombres que hayan adoptado su propio estilo. Para alguien más cerca a nuestra especialidad, podría ver el caso de Danny Wellington o a Rich en siguiente. Él es un hombre de unos 20 años, que no usa nada más que atuendos de la época de regencia todos los días. El estilo es una representación de la identidad personal. Por ello no debería avergonzarse si su estilo está transmitiendo un fuerte mensaje. Porque esto solo significa que usted está seguro de su propia identidad. Siempre que pueda respaldarlo con clase y elegancia representa un paso más en el camino para convertirse en un verdadero caballero. En el video de hoy decidí usar un atuendo casual de negocios cuya pieza central es una que he tenido durante bastante tiempo. Es uno que justo usé en el momento en que realmente comencé a emprender el camino de mi propio viaje de estilo. Me refiero al Saco Sport Tuit con un diseño de espiga que tiene tonos en color negro, gris, verde y marrón. Sus botones de imitación de caparazón de tortuga también brindan otro detalle sutil, y vienen a ser elementos de contraste. Debajo llevo un chaleco gris claro de polo gao floren. La camisa de vestir que tengo tiene puños redondos y cuello italiano. Y de la misma manera tiene un diseño de micro cuadros de color azul claro y negro sobre un fondo blanco. Estos colores armonizan tanto con mis Saco Sport como con mis accesorios. Estos accesorios incluyen un pañuelo de bolsillo de lino azul claro que cuenta con un poco de detalles blancos. Me refiero a un botonier en azul y blanco, y un corbatín en seda tejida jacquard con un patrón de diamantes. El corbatín que ve aquí es de color gris, y presenta detalles en color azul, crema y negro. Hoy la base del atuendo es el pantalón, que es de color negro entero, al igual que mis medias y mis zapatos, que son unos monstrap sencillos con una hebilla plateada. Si bien el pañuelo de bolsillo y el botonier son diseños más antiguos o prototipos de la tienda de Fort Peuvedere, el corbatín está disponible actualmente. Y por supuesto, tenemos una amplia variedad de otros estilos de pañuelos de bolsillo, corbatines, botonieres, entre muchas otras cosas más. Puede encontrar nuestra selección de accesorios aquí en la tienda de Fort Peuvedere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!